Bienvenidos sean una vez más a este su canal, mi nombre es Ezequiel Ochoa y hoy les presentamos el top 7 de los videos más vistos de internet de esta semana. Sin nada más que agregar comencemos. Número 1 En el video se puede apreciar claramente como una fuerza descomunal mueve de una manera muy extraña una escalera. Aprecie usted mismo. Número 2 Este video fue grabado en la madrugada por un velador que trabaja en el metro de la ciudad de México, claramente se puede apreciar a un niño hablándole a su mamá cuando en el lugar ya no se encontraba nadie. Número 3 Este video fue grabado en la madrugada por personal de un hospital, podemos apreciar actividad paranormal y al fondo del pasillo un niño que pasa corriendo. Número 4 Número 5 Una chica que se encuentra sola en su casa empieza a escuchar ruidos en la parte de abajo por lo que se ve obligada a bajar topándose con una escalofriante escena paranormal. Juzgue usted mismo. Juzgue usted mismo. Juzgue usted mismo. ¡Suscríbete! Número 6 ¿Cómo andan? Pues aquí estoy en un lugar, acá por el hospital Acanaiz de San José Ahorita estoy, ahorita son como las dos y media de la mañana Vine por un problema Y ahí en ese lugar se me hizo ver a alguien sentado, pero pues no, no hay nadie Me están tocando, me están tocando el carro Me están tocando pero no hay nadie Me están tocando, me están tocando la puerta ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Número 7 Videos de monitores de bebé hay muchos, pero el que van a ver a continuación los va a dejar con la sangre helada después de que vean el demonio que acecha al bebé mientras sus padres duermen No, 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 no Gracias por ver el video, den manita arriba y compartanlo con sus amigos, soy Ezequiel Ochoa y que tengan una excelente noche hasta la próxima.